¡Dijemos al menos flores! ¡Soy un economic bro! ¡¿Cómo se lo hagan?! ¡Dijemos! ¡Dijemos! ¡Brexit! ¡Dijemos! Estoy lista para compartirles todas las noticias más relevantes que están ocurriendo alrededor del mundo. Solo aquí, en Mix News, comenzamos. Hoy en día, las redes sociales han permitido crear un sinfín de contenido audiovisual y diversas formas de expresión, desde videos cortos y entretenidos, pasando a videos extensos y explicativos, hasta las ya conocidas transmisiones en vivo o lives que rompen la barrera de la comunicación y permiten a los usuarios interactuar con la audiencia en tiempo real. Esto ha sido posible gracias a diversas plataformas de streaming, que permiten transmitir casi cualquier cosa a los creadores de contenido, cuidando siempre los temas de derecho de autor. ¿Pero sabes qué es el streaming? Es la tecnología que permite la transmisión de contenido de audio y video por medio de internet que puede disfrutarse en cualquier dispositivo. Este contenido puede ser grabado o en vivo. Actualmente, la plataforma de transmisiones en vivo por excelencia es sin duda Twitch, que se ha logrado posicionar como uno de los sitios web más importantes para los creadores e influencers que buscan alternativas eficientes de interacción con sus seguidores. Cuenta con varias categorías, entre ellas, conversando, eventos especiales, comida y bebida, y sports y videojuegos, que ha sido la más popular desde sus inicios. Para este año, la plataforma tiene planeadas algunas mejoras y actualizaciones que vienen bastante bien para los streamers y su comunidad. Todavía se encuentran en fase beta, pero parecen muy interesantes y su implementación se espera muy pronto. La primera actualización es sobre el primer mensaje de saludo que los usuarios pueden enviar en el chat de cualquier canal, para interactuar por primera vez. Twitch lo resaltará de modo que tanto el streamer como el resto de los usuarios podrán identificar a los nuevos usuarios. De esta forma se les puede dar una bienvenida más formal y hacerlos sentir parte de la comunidad desde el minuto uno. También se lanzará una función llamada Moments, que buscará obtener clips específicos mensuales del stream, y categorizarlos con diferentes medallas. La misma comunidad del usuario será quien pueda crear estos clips. Sin embargo, para este año también se esperan cambios en las políticas de la plataforma, debido a distintos problemas que ha enfrentado por la transmisión de contenido explícito o con derechos de autor por parte de algunos streamers. Esto ha sido todo, me despido, no sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como MexNews. Gracias. 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 Gracias.